6 indígenas triquis, encabezadas por la activista Lorena Merino Martínez, comenzaron este lunes una huelga de hambre para exigir la instalación inmediata de una mesa de negociación con el gobernador Gavino Cue Montiagudo y lograr con ello la reubicación de 40 familias desplazadas de San Juan Copala. Las inconformes, quienes montaron un campamento frente a la entrada principal del Palacio de Gobierno, dieron como plazo el 15 de diciembre para que las autoridades adquieran un predio de tres hectáreas en el municipio de Etla, en el que ellas puedan habitar. Sí, iniciamos la huelga de hambre el día de hoy, porque el gobierno de Gavino Cue nos obliga a tomar estas decisiones, porque la verdad nosotros ya le dimos mucho tiempo al gobierno de que estuvieran dando seguimiento del terreno para reubicar a los desplazados, a mi gente. Lorena Merino aseguró que tanto ella como sus seguidoras, entre las que figuran mujeres de la tercera edad, no probarán ningún tipo de alimento, así les cueste la vida. En el caso de que las autoridades no respondan a sus exigencias, indicó que el 15 de diciembre las 40 familias desplazadas retornarán a San Juan Copala, de donde fueron expulsadas por presuntos grupos paramilitares. Mire, será a los tiempos que sean necesarios, hasta que se compre el terreno, y si es que no hay avance de la compra del terreno, nosotros tomaríamos otras medidas y seguiremos acá a los tiempos que sean necesarios. Pues igual mi gente no van a comer, y aunque la verdad sí es un poco arriesgoso, pero no nos importa, si es posible el gobierno que nos vea morir acá a frente, si es que, como él dice, no hay dinero para reubicar. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.